Laporta ha hablado para los compañeros de Cataluña Radio y entre otras cosas ha dicho que le gusta mucho Nico Williams y que va a hacer lo posible para traerle una información que también ha podido confirmar Mundo Deportivo que ya avanzó en su momento. Hoy por hoy hay dinero para poder contratarle. Ya os dijimos que lo de Nico Williams no era ni mucho menos un sueño. La cláusula que tiene ronda los 60 millones de euros y el Barça cree que puede ir a por él. Puede no solamente pagar esa cláusula sino que además puede liberar el suficiente Fair Play como para poder inscribirle. O sea que estaremos muy pendientes del futuro de Nico Williams porque puede pasar por Can Barça.